¡Ey! ¿Qué? ¿Pasaste hablar ya? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y vamos a continuar, estamos aquí en Creadores de Bestias Y nos vamos a ir al siguiente nivel, ¿vale? El siguiente nivel de este mundo Joder, tío, está... He estado torpe ahí, he estado torpe ahí, tío, hay que decirlo He estado torpe, tío Vale, a ver, por aquí no va a haber ningún pollo, ¿verdad? No, no va a haber ningún pollo aquí Tampoco os preocupéis porque el siguiente nivel que vamos a hacer Es este que hay aquí abajo, ¿vale? Hicimos en el anterior aldea fortificada y cienaga negrinosa Y el que vamos a hacer hoy es este de aquí abajo, que es de vuelo, si no recuerdo mal Aquí está, vuelo salvaje, ¿vale? Vamos a hacer este nivel de vuelo Y vamos a ver lo complicado o no que es ¿Vale? Los niveles de vuelo... Hasta que no los hacen un par de veces, no sabes si es fácil, si es difícil O si te va a costar 20 minutos hacerlo Vamos a ver qué tenemos en este nivel de vuelo salvaje Ahí va Spiro Vale, tenemos arcos Vale, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta de que vamos a tener que hacerlo Vale Vamos a tener que hacerlo así un poco... Un poco a lo que vayamos encontrando, ¿no? Vale, no he pillado esa avioneta, vamos a pillar esta de aquí Y ahora mismo estoy perdidísimo ¿Vale? Es una realidad Vale, he reventado a las dos Vale, reventamos otra aquí, otra aquí Otra aquí, queda una, queda una, queda una, queda una Vale, queda una que es esta de aquí Vale, eh... Hay cofres Y hay barcas ¡No! No me jodas, tío, vale Por lo menos aquí vamos a poder ver lo que hay Hay... Vale, nos quedaban los arcos Que eso lo hemos visto uno al principio Y los botes Vale, eh... Los botes el problema es que, claro Son botes Están en el agua Y en el agua Puede haber problemas, ¿vale? Puede haber limitaciones Vale, eh... No sé si empezar por los botes Ya he empezado por los botes, realmente Ya he empezado por los botes, realmente Sí Eh... Sé que me he dejado este arco, ¿vale? No hace falta que me lo digáis Sé que me he dejado otro bote allí Sé que ahora mismo estoy haciendo esto Quizá un desastre Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil ¿Ha pasado otro bote por ahí? Lo sé Lo sé, lo he visto Vale, este sí lo vamos a dar Y vamos a pillar esto Y vale, nos hemos dejado... Vale, me he dejado un cofre ahí Cuidado Vale Eh... Vale, es que hay cofres y... Cofres y avionetas, ¿vale? Por un lado Y por otro tenemos... Por otro tenemos aviones y... Eh... No, a ver Avionetas y cofres Y por el otro, arcos y botes ¿Vale? Son los dos caminos que tenemos ahora mismo Y ahora mismo Estoy perdidísimo Bueno, ahora mismo estoy perdidísimo Quedan tres avionetas Y no sé dónde están esas avionetas Tenemos 18 segundos Aquí hay una avioneta Vale Y aquí está... Aquí estaba la última No le he dado Es que no le he dado y me voy al agua Madre mía, por favor Como no le he dado ese avioneta, tío Nos quedaba un arco, un cofre Es que lo teníamos casi hecho, ¿eh? Quedaban 11 segundos Yo creo que podríamos haberlo hecho, ¿eh? Nos quedaba un cofre, un arco, un avión Y solo dos botes Bueno, pues nada Vamos a repetirlo A ver si lo conseguimos Bueno, pues nada Bueno, ya estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uf, estaba buscando ese último bote y he dicho, joder, que no lo voy a encontrar. Pero sí, lo hemos encontrado. Y tampoco ha tardado mucho, eh. No os creéis. No sé si ha sido al tercer intento esto o al cuarto. No ha tardado mucho más. Ahí está, un minuto 27. Los 8 cofres, los 8 arcos, los 8 botes. Y todo en uno. Vamos a abandonar este nivel, ¿vale? Vuelo salvaje. Nivel interesante, ¿vale? Tenías que seguir ahí un buen orden y tal. Vamos, de primeras creo que he hecho todos los arcos y me he dejado solo un bote. Después me he ido por los cofres y las avionetas. He hecho también los cofres y las avionetas enteros. Y por último nos quedaba ese bote, tío. Nos quedaba ese bote. Primero me he dado cuenta de que estaba yendo en la misma dirección en la que van los botes. Y después cuando he girado, para encontrármelo de frente, ¿no? Porque si no, no... Tenía la posibilidad de no encontrármelo, ¿no? De que no me diese tiempo a alcanzarlo. Y sí, lo hemos encontrado ahí de frente. Y hemos completado este nivel al 100%, ¿vale? Este vuelo salvaje. El nivel de vuelo de este mundo de creadores y bestias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora nos vamos a ir a... A un nivel muy interesante, que es copas de árboles, ¿vale? Que es este nivel que hay aquí atrás. Y que es uno de los mejores niveles, sin duda, de Spiro, ¿no? Es un nivel... Un poco parecido, se podría decir, al de cuevas elevadas, ¿no? Porque hay mucha super embestida, muchos saltos. Es un nivel largo. Y es un nivel que mola bastante, este nivel de copas de árboles. Vamos a por él, tío. Tenemos ya 7000 joyas, ¿eh? 7000 joyas y tenemos ya un alto porcentaje del juego completado, ¿eh? Estamos completando todos los niveles al 100%, ya lo estáis viendo. Y bien, me gusta. Me gusta esto, tío. Spiro, te cuesta, ¿eh? Te cuesta... Le cuesta llegar a Spiro, ¿eh? A los sitios. Vale, aquí estamos ya. Ladrón de huevos verde. Y ladrón de huevos que ha despertado a estos dos. Pues me parece perfecto. Ah, que esto te tira plátanos. Ah, pues me parece muy bien. Vamos a ver el nivel. 3 estatuas de dragón y 500 joyas. Vale, espérate. Ese no es un ladrón de huevos, claro. Los ladrones de huevos en este juego van de azul todos. Ese será un ladrón de una llave o de algo. Vale. De momento, a ver, no me dejo nada por aquí, ¿no? No me gustaría dejarme nada por aquí. Vale, por aquí hay... Por ahí se puede bajar. Pero creo que por ahí vamos a ir ahora. Así que no es algo que nos estemos dejando. Vale. Esto no es nada, tío. Esto de que haya tantas hogueras, no sé. El ladrón de huevos, por cierto. ¿Por dónde está? Por aquí no puedo hacer nada. Ah, no, no parece. Por aquí sí. Por aquí sí. Adiós. Vamos a reventar esto. Y aquí tenemos una llave. Vale. Bueno, el ladrón de huevos o el ladrón de lo que sea. ¿Me ha dado con el platano, en serio? El ladrón no sé dónde estará. No sé dónde se ha metido. Vale. Vale. Vamos a acabar todo esto. Vamos a pillar todo esto. Hay una vida también ahí. Y aquí está. Vale. Pillamos la vida. 26 vidas. Casi 27. Y desde aquí ya podemos saltar a otra zona. Podríamos ir allí. A ver, hay más caminos. Pero bueno, podemos ir para allá. Sí, la verdad es que sí. Podríamos ir allí. Podríamos ir allí. Hay muchos caminos, ¿vale? Aquí en copas de árboles. Ya sabes que los niveles realmente se pueden hacer en el orden que quieras, ¿no? Y tenemos aquí al primer dragón rescatado. Lile. Bueno, ya nos estamos hablando aquí de la super embestida, ¿vale? La super embestida que es bastante importante en este nivel. Hay varios saltos que hay que hacer con ella. Y vamos a ir pillando todas las joyas, tío. Vamos a ir pillando todas las joyas, todos los cofres, todo lo que hay por aquí. Y si nos está diciendo esto, ¿por qué aquí hay super embestida? Efectivamente. Aquí hay super embestida. Y habrá que hacer ahora un salto importante. Vale, parece que no me dejo nada por aquí. No, no parece que me deje nada por aquí. Pues... Si dejo de tocarme, podemos saltar hacia allí. Vale, podría haber seguido seguramente, pero bueno. Si puedo asegurar con el planeo, tampoco vamos a hacer aquí el tonto. Vale, muertos estos. ¿Quedan más enemigos? No, ¿no quedan más enemigos? Pues nada. Eh, ven para acá. Que Sparks ahí se alimenta un poco. Sparks, tío. Coge a la mariposa. Ahí, tío. Vale, 140 joyas llevamos. Me muertes aquí. Ahí hay otra super embestida. Allí hay otra super embestida. Es lo que digo. Este nivel tiene muchísimas super embestidas, ¿vale? Ahí estoy viendo otra zona. Aquí hay una vida. Mira, no lo había visto. Vale, dan muchas vidas en este nivel porque se pierden muchas vidas en este nivel. Y allí está el ladrón. Que no sé qué es lo que tiene. No sé qué es lo que tiene el ladrón, pero bueno, allí está. Y habrá que reventarlo más adelante. Esto de aquí está puesto para algo, ¿no? Esto de aquí. No sé si para llegar allí enfrente. Para llegar allí enfrente yo creo que es más fácil desde este lado, ¿no? Está más cerca. Bueno, ni idea. Vamos a pillar la super embestida. Vamos a ir por aquí. Y vamos a saltar aquí delante, por ejemplo. Vale, dime que esto se abre con la llave. No, no se abre con la llave. Se abre con la super embestida. Se abre con la super embestida. Qué bien, qué guay. Pues nada, pues habrá que saltar de nuevo otra vez después. Ahora cuando volvamos a algún sitio. Vale, ya tenemos ya el portal para volver. Pero evidentemente no vamos a volver. Todavía quedan cosas por hacer en este nivel. Quedan muchas cosas por hacer, de hecho, en este nivel. Sería la hostia hacerme el nivel entero sin morir. Sería increíble. No creo que lo consiga. Pero sería la hostia que pasase el nivel sin morir una sola vez. Vamos a subir por aquí. Y aquí nos va a mandar... Hasta aquí. Vale, hasta aquí hay una super embestida. Y ahí estaba viendo... Allí arriba hay cosas, eh. Allí arriba hay cosas. Vale, porque estoy escuchando enemigos. Hola, ¿qué tal? Voy a reventaros. Voy a reventaros un poco. Vale. Uy, uy, estas joyas aquí escondidas, ¿no? Muchos vidas, eh, lo que digo. Muchos vidas en este nivel. De momento no hemos perdido ninguna. Y sería la hostia hacerlo sin perder. Aquí tenemos otro cofre. ¿Tú tampoco te abrís con llave? Tampoco se abre con llave este. Vale, desde aquí podemos saltar allí enfrente. Y podemos pillar la super embestida para ir allí. Vamos a pillar la super embestida, ¿vale? Para ir allí. Y aquí pues habrá que llegar de alguna forma con la super embestida para reventar ese cofre. Porque ya habéis visto que con llave no hay. Eh... Uy. Aquí... Aquí hay problemas, eh. Aquí hay problemas. Habéis visto que no ha llegado ni de coña, ¿no? A ver, vamos a intentarlo otra vez. Y... Y es que no... Es que no ha llegado ni de coña, eh. Pero es que ni de coña. Es que... A ver, vamos a intentarlo otra vez. ¿Vale? Vamos a pillar aquí la super embestida. Saltamos en el punto más alto. Y ni de coña llego. Para subir ahí arriba. Vale. Igual para subir ahí arriba tengo que saltar desde allí con super embestida. Ni idea, eh. Estoy pensando cosas. No, no sé. No sé, pero ahora mismo... Usar la super embestida para llegar aquí... Pensaba que sí, pero... Pero no. A ver, te sirve para llegar ahí, pero no para llegar arriba. ¿Vale? Hasta allí arriba es que no llega ni de coña. No, ni de coña. Vale, pero nos vamos a ir de aquí porque aquí ya parece que no puedo hacer nada más. Porque es lo que digo. Es que no parece que pueda llegar hasta allí arriba. Igual sí, pero vamos, ya habéis visto que es que no... No es que quede cerca y que esté saltando mal o algo. No, no, no. Es que quedó lejísimos. Es que... Vamos, yo diría que ni de coña. Vamos a volver aquí. Esto, si no me equivoco, es el principio. Esto, si no me equivoco, es el principio. Vamos a seguir por aquí. ¿A dónde nos lleva esto? No sé dónde nos lleva. Nos lleva hasta aquí. Y aquí hay... Aquí no hay nada. ¿Para qué me hace recorrer todo este camino si aquí no hay nada? No sé. Vamos a subir aquí. Súbeme. Y ahora sí, estamos de nuevo en el principio. Vale, desde aquí... Tiene que haber algún salto, alguna supermestida, algo tiene que haber. Bueno, cogimos antes el otro camino. Vamos a ir ahora por aquí. Vale, hay otro ladrón ahí, eh. Hay otro ladrón ahí. Vamos a reventar al mono. Y este es rojo, tío. ¿A dónde va? ¿A dónde se ha ido? No sé si podía alcanzarlo, pero bueno, yo no tenía ninguna prisa. Ahora veremos dónde está. Aquí sí tenemos el cofre de la llave. Vale, y el ladrón lleva como algo azul. No sé qué será. No tengo ni idea. No sé si a lo mejor lleva joyas o algo. No tengo ni idea. Ahí hay más cofres. Vale, vamos a pillar los cofres aquí. Vamos a pillar este dragón. Y es Isaac. Estoy arriba. Vale, está arriba. Y aquí tenemos supermestida. Vale, el ladrón no sé dónde se ha metido. Pero aquí tenemos una supermestida. Vale. Vale, 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 vale. Espérate porque creo que sé dónde estamos. Dejadme mirar un momento. Vale. Igual hay que pillar doble supermestida. Igual hay que pillar doble supermestida. Ahí se ha escuchado a un ladrón, eh. Igual hay que pillar doble supermestida. ¿Cómo es esto? Pues pillar esta supermestida que acabo de pillar. Y la que he pillado para llegar hasta aquí. Vale. Y quizá enlazando las dos va mucho más rápido. No estoy seguro de que sea así. Vale. Esto es simplemente una teoría. Pero podría ser. Podría ser. ¿Por qué no? Vale. He saltado desde ahí que me llega... Llego mucho antes. Joder, no jodas, tío. Solo que estaba allá arriba. Vale. Y vamos a ir... Vamos a ir a donde estábamos. Vamos a ir a donde estábamos. Que era aquí. Desde aquí vamos a ir para allá. Y desde allí habéis visto que tenemos supermestida. Bueno, es lo que digo. Este nivel complicado, ¿vale? Porque te... No sé. Se te tienen que ocurrir a ti los saltos. El juego no te va a decir. Mira, tienes que saltar por aquí. Bueno, sí. Sí te lo va a decir. Pero en saltos fáciles. En los saltos difíciles ya te las tienes que ingeniar tú para... Para ver cómo llegas a los sitios. Vale. Y es por eso que vamos a intentar eso. Vale, 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 vale. No. No, no llego, eh. Pero no sé si llego por... Si no llego por torpeza o por algo. Pero es que no llego. A ver, ¿desde ahí se puede saltar a otro sitio? Desde ahí... No parece que desde ahí se pueda saltar a otro sitio, la verdad. No parece. Así que vamos a volver al principio. Y vamos a coger el otro camino, ¿vale? Porque desde ahí, ya os digo, no parece que podamos ir a ningún otro sitio. A ver, el otro camino era colándonos por una de estas ventanas. Y desde aquí, pues había saltos también. Había una super embestida, creo. Así que habrá que intentar ir desde ahí a algún sitio. Ya hemos visto que nos queda subir a la zona del principio. A la zona de ir a casa, ¿vale? A la zona de arriba. Y nos queda algún sitio más, ¿veis? Allí hay muchas joyas, hay cosas. Y nos tiene que quedar alguna zona más por ver, eh. Nos tiene que quedar alguna zona más por ver. Vale, si hacemos esto o qué. Vale. Creo que es así. Creo que es así, ¿vale? He caído, no hace falta que me lo digáis. Pero creo que es así, ¿eh? Hay que enlazar las dos super embestidas. Ya habéis visto que Spiro ha ido más rápido. Vale. Bien, 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 bien. Me gusta, vale. Hemos perdido una vida. No pasa nada, ¿vale? Es lo normal. Y mira, para eso estaba esto. Vale. Es complicado. Es complicado porque empieza a ir Spiro demasiado rápido. ¿Vale? Entonces es bastante complicado de manejar. Pero yo diría que es así, ¿eh? Yo diría que es así como hemos hecho. A ver, vamos a volver a repetir esto. ¿Esto qué pasa? Que, claro, repetirlo pues es un poco pesado, podríamos decir, ¿no? Lo que voy a hacer primero es reventar el cofre. Porque también no estoy terminando de hacerlo bien por intentar reventar el cofre. Vamos a reventar el cofre. ¿Vale? Que el cofre... Pues hay que reventarlo con la embestida. No hace falta enlazar las dos para reventarlo. Así que vamos a pillar y vamos a reventar ese cofre. Primero, de hecho, vamos a ir con calma, ¿vale? Vamos a pillar esta super embestida de aquí. Vamos a saltar aquí. Y aquí nos vamos a parar. Y vamos a pillar esta segunda. ¿Vale? Con esta segunda solo podemos reventar el cofre. Sí, de nuevo he intentado reventar el cofre e irme para acá. Pero ya habéis visto que no... Que no. Me voy a tirar, ¿vale? Me voy a tirar y así me ahorro de dar toda la vuelta, tío. Hemos hecho ahí un checkpoint, ¿vale? Con el dragón. Y, tío, me ahorro de dar toda la vuelta, la verdad. Paso de dar toda la vuelta ahora. Vamos a pillar esto. Vamos a ir para acá. Tócate con esto. Venga, ahí está. Y desde aquí vamos a coger el cofre ese primero. ¿Vale? Y después sí tendremos que dar toda la vuelta otra vez. ¡Adiós! Pensaba que se había bugueado completamente. Vale, y veis al ladrón. Pero nos queda otro ladrón, ¿eh? Nos tiene que quedar otra zona aún por ver. A ver, desde aquí paso de suicidarme otra vez, ¿eh? Paso de perder aquí otra vida. Vamos a... Vale, vamos a subir aquí. ¿Por qué? Vale, estaba intentando girar, pero no me dejaba. Estaba intentando girar y volver atrás con esa subida, pero no, ni de coña. Ni de coña, sería demasiado fácil. Vamos a volver. Vamos a volver, es que no nos queda otra. Y ahora a ver cómo es eso exactamente, porque hay que enlazarlas. Esos súper embestidas, pero va tan rápido. Que no me da tiempo de apoyarme en el... En la zona esa donde estaba el cofre no me da tiempo de apoyarme. Y... Y claro, si no me da tiempo de apoyarme ahí, no puedo dar otro salto desde ahí. No sé si me entendéis. Vamos a volar hasta aquí. Vamos a hacer checkpoint en este dragón. Y... Vamos a pillar aquí las dos súper embestidas. Vale. No es así. No es así, ¿vale? No es así. He intentado acortar un poco el camino, pero no. No he colado. Joder, que aquí hay que saltar también, tío. Es que aquí hay que saltar también. ¿Qué pasa? Que hay que saltar desde aquí atrás. Prácticamente. Porque si no, se te va completamente. Voy a tirarme, ¿vale? Voy a perder otra vida. La vida es solo de menos, ¿vale? La vida es solo de menos, tío. Pero nos ahorramos un tiempo de dar toda la vuelta ahora. Tenemos este checkpoint ahí en el dragón y... Y no vamos a perder el tiempo, tío. Tenemos muchísimas vidas. Nos han dado vidas, bastantes vidas en este nivel. Tenemos 26 vidas, tío. Y total, este es uno de los niveles más complicados que nos queda. Ya os lo aviso. ¿Veis? Es que va... Es que no... Va demasiado. Va demasiado rápido, ¿vale? He intentado saltar antes de llegar al límite y no me ha servido de nada. Es que es complicado. Es bastante complicado. A ver. Intentemoslo otra vez. Joder. Es que no puedo, tío. No puedo. Es que va... Es que va demasiado rápido. Es que va demasiado rápido. Espera. Yo diría que es así. Lo mismo no es así, ¿eh? Pero yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque la otra que habéis visto... Era muy difícil. Porque te tenías que meter por dentro de... Por la zona esa dentro del árbol. Y ya tenías mucho movimiento, tío. Vale. Es que con el planeo mirad dónde quedamos. Con el planeo no es ni de coña. Con el planeo no es ni de coña. Vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a intentar otras cosas. Porque ya estamos viendo que con esto es complicadísimo. Yo no sé si es así. Igual es así, ¿eh? Igual es así. Pero vamos a intentar otras cosas, tío. Porque no... No funciona. Vale. Vamos a saltar aquí. Porque esta no es la única zona que queda. Vale. Es que queda esta zona de aquí arriba. Vale. Esa es la que no conseguimos llegar ahora mismo. Y queda otra más. Queda otra más que... Que ahora mismo es que no sé ni dónde está. Así que imaginaos. Queda otra zona que ahora mismo yo no sé ni dónde está. ¿Veis allí? ¿Veis allí esa rampa? Por allí hay que ir también. Por allí hay que ir también seguro. Es que no sé por dónde ir a esa otra zona, ¿vale? Que me queda. Es que no sé dónde está. Si supiese dónde está por lo menos, pues digo, mirad, pues... Esta es la isla, digamos, más cercana. Desde aquí podré llegar. De alguna forma. Con alguna superinvestida o con algo. Pero es que no sé dónde está. Es que la cosa... Es que no sé dónde está. Vale. Yo recuerdo que había que enlazar dos superinvestidas. Yo recuerdo que había que enlazar dos superinvestidas, ¿vale? La cosa es... Que dos superinvestidas hay que enlazar. A ver. Lo que acabo de intentar es una maldita locura. Pero es que no sé lo que... Pero es que ahora mismo no sé qué es lo que tengo que hacer, tío. Ahora mismo lo que hay que intentar son locuras. Es que no sé si pegar un corte aquí y decir, mira, es que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Ahora vuelvo. Es que no sé. No sé qué hacer, sinceramente. Es que va con la superinvestida el loquísimo Spiro. Es que suelta el cuadrado y sigue con la superinvestida y para abajo, tío. Cuando se pega... Cuando se mete aquí con la superinvestida y ahora hay pocas cosas para hacer. No sé. No me preguntéis qué estoy haciendo porque no lo sé, la verdad. Es que ahora mismo estoy... Estoy bastante perdido. No, es la realidad. Ahora mismo estoy bastante perdido. Vamos a volar hasta allí. Y vamos a intentar la otra. Vale, la otra solo la hemos intentado una vez. Igual es lo que hay que hacer, ¿vale? Es que no puedo. Aquí no te da tiempo de cerrar, de saltar aquí. De que vuelvas a saltar aquí y pillar otra vez aquí la investida. Es que no te da tiempo ni de coña. Y aquí ya hemos comprobado que con esto no llegas. Pues... Pues no sé, tío. Voy a seguir intentando cosas y en cuanto consiga algo pues os lo enseño. Bueno, bueno. Estamos aquí de vuelta porque... Me he visto mi serie. Me he visto mi serie de PlayStation 1. Y... Y bueno, pues ahí estáis viendo dónde está. Ahí estáis viendo dónde está. Que por cierto. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero dónde la han puesto? Esto en el juego normal, ¿vale? En el juego normal no estaba tan lejana. ¿Dónde mierda han puesto eso? Vale. Esa isla debería estar allí. ¿Vale? Allí donde estoy disparando ahora mismo. Allí más o menos o incluso un poco más... Un poco más alejado, ¿vale? Pero no ahí atrás. ¿Vale? No ahí atrás. Por eso yo no la encontraba, ¿vale? Esa es la isla a la que tenemos que ir. ¿Cómo se llega? Vale. Pues en el juego normal... El juego original, mejor dicho. Se llegaba saltando desde aquí. ¿Vale? Haciendo la super investigada aquí. Y yendo para allá. ¿Qué pasa? Que ahora tenéis que ir para atrás. No sé cómo va a salir esto. Vamos a intentarlo, pero... No, no me está convenciendo nada, ¿eh? No me está convenciendo nada. No, no. Y tanto que no me está convenciendo nada. Y tanto que no me está convenciendo nada. Pero, ¿a quién se le ha ocurrido hacer eso? Pregunto, ¿eh? Pregunto. ¿A quién se le ha ocurrido hacer eso? ¿Por qué han movido esa isla del sitio? ¿Por qué han puesto esa isla más difícil? Y por cierto, el otro salto... El salto a lo que hay arriba de volver a casa... Ahora os voy a decir cómo es. O cómo era. O cómo era. Que no, que no, que no. Es que no llegas ni de coña. Es que no llegas ni de coña. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué...? ¿Quién ha hecho este... ¿Quién ha hecho este remaster? ¿Quién ha hecho el remaster de este juego? No se llega, no se llega. ¿Vale? No se llega. Vamos a olvidarnos porque no se llega. Vale. Aquí tenemos esta plataforma de aquí. ¿Vale? Esta plataforma de aquí... Que como veis, pues tiene una dirección que nos favorece más para llegar hasta allí. Hay que hacer una super embestida. Y con esa super embestida llegar a esta plataforma de aquí abajo. Porque estoy viendo ahora mismo que es la única posibilidad, ¿eh? Ahora mismo estoy viendo que es la única posibilidad. Ahora bien. ¿Desde dónde puedo llegar allí? Vamos a intentar desde aquí. Eh, no, no. Vamos a intentar desde aquí. Y no nos va a servir de nada. Se les ha ido. Se les ha ido. Es que... Es que se les ha ido. Es que esto ya no es un remaster. Esto es un remake. Este nivel es un remake. ¿Vale? Este nivel no es el mismo. ¿Vale? Porque antes en la isla no estaba tan para allá. Tan para allá no estaba. Ni de coña. Es que no hay forma de llegar. Es que no hay forma de llegar desde aquí. Hay que hacer una super embestida. Otra opción. ¿Qué se me está ocurriendo? Hacer una super embestida aquí. Y saltar para allá. Pero ya veis que ni de coña. Ni de coña. Tiene que tener un impulso para arriba. Para que cojas un salto. Para que cojas elevación. Y después puedas hacer el planeo. En serio. No sé para qué me he visto mi vídeo del juego original. Si después aquí el juego este remake remaster mierda. Es totalmente distinto, la verdad. Es que no lo entiendo. No, no, no. Por favor. Vale. Bueno, sí. Voy a llegar por lo menos aquí a la casa normal. No sé si aquí se llega con el planeo. ¿Vale? Pero lo que he visto del juego. Lo que he visto en mi vídeo. Del juego original. Es que se llega desde aquí. Desde esta. Desde esta. Desde esa. Joder. Es que no puedo ni hablar. Porque estoy flipando. Desde esta. Llega. Desde aquí. Se llega. Es que ni de coña. Ni de coña. Ya estáis viendo. Que no llega. Ni de coña. No coge la altura suficiente. Hay que hacer la doble embestida o algo. Porque si no, no. La doble es súper embestida. Es que. Yo estoy flipando. Creo que voy a hacer otro corte. Y voy a mirarme un walkthrough. Del juego. De este juego. Porque es que. Son dos juegos completamente diferentes. ¿Ya veis? Es que. No se puede. Es que no se puede. Es que desde aquí. Es que mirad. En el punto más alto. El punto más alto. Del salto con la super embestida. No llega. Al nivel. De altura. De esta. De esta. De esta. No sé. De esta montaña. O de lo que sea esto. Es que no llega. No llega, tío. Puedo saltar en el punto más alto. Puedo saltar cuando queráis. Pero es que ya no solo se tiene que mantener. Tiene que llegar. A ese mismo nivel. Es que se tiene que mantener. Con el planeo. Con el planeo. Va perdiendo. Va perdiendo altura. No sé. La verdad. Voy a verme. Un walkthrough. Del juego actual. De este juego. Porque es que. No sé. Es que. Estas dos cosas. Que estáis viendo. No se hacen como en el juego original. Tienen más dificultad. Y se tienen que hacer de otra forma. Que yo. Ahora mismo. No sé cuál es. Hola. Buenas. Ya he encontrado. Ya he encontrado el método. Ya he encontrado el método. Vais a flipar. Hay que enganchar dos embestidas. Hay que enganchar dos super embestidas. Vale. Cosa que en el juego original. Pues no era necesario hacer. No sé si en el juego original. Se podía hacer. Con las dos super embestidas. La verdad. No tengo ni idea. Pero yo. Me he visto mi serie. De playstation 1. Del juego de espíritu de play 1. Y no hacía falta. Hacer dos super embestidas. Aquí. Pues parece que sí. Aquí es obligatorio. Es que. No tienes otra opción. Para llegar a. A esos dos puntos. No. Al resto si se puede llegar. Pero a estos dos puntos no. ¿Cómo se hace esto? Vale. Pues se hace así. Vale. Se hace así. Como estáis viendo ahora mismo. Saltas aquí. Ojo. Espérate que no me vaya. Espérate que no me vaya. Espérate que no me vaya. Y desde aquí saltamos. Ahora sí. A esta de aquí. Y desde aquí. Ya. Podemos reventar todo esto. Vale. Acabo de reventar al ladrón rojo. ¿Verdad? Me he llevado por delante al ladrón rojo. Vale. Pues ya veis como se llega aquí. Eh. Lo he hecho a la primera. Lo he hecho a la primera. En cuanto sabía lo que tenía que hacer. Pues lo he hecho a la primera. Así que no. A ver. Habéis visto. No es complicado. ¿No? Te ponen ahí el camino. El camino no es complicado de hacer. ¿Vale? Es un camino de línea recta. ¿Vale? No. No tienes que hacer giros raros ni nada. Eh. Bueno. A ver. Línea recta. No es en línea recta exactamente. Pero. Más o menos. No. ¿Me entendéis? Y. Bueno. Pues este es el primero. El segundo. Pues pegaré otro corte aquí. Para saber cómo hacerlo. Bueno. Acabo de ver cómo es el segundo. Y. También hay que hacer algo que. Bueno. Pues. Igual se podía hacer en el juego original. Pero bueno. Aquí no. Aquí no. Aquí no te deja. Aquí no se puede hacer. Es al contrario. ¿No? El juego original. No era quizá 100% necesario. Pero aquí sí. Aquí no tienes otra forma de hacerlo. Vale. Tienes que pillar. Este salto de aquí. ¿Vale? Y. Saltar aquí. Y ya desde aquí. Vaya. Creo que lo he hecho planeo demasiado pronto. O. O bueno. No lo he hecho demasiado. No sé. No sé. No llegaba. Estaba demasiado lejos. Y no iba a llegar. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero bueno. Ya habéis visto cómo es. ¿No? Tenemos que joder. Esto es súper embestida. Dar toda la vuelta. Todo el giro. Es que dar todo el giro. Antes lo he hecho a la primera. Pensaba que no lo iba a hacer a la primera. Eh. No es fácil. No es fácil. Como comprenderéis. ¿Vale? Hay que ponerse. Hay que ponerse muy pegado. Y. Y esto es. No sé. No sé qué ganas de complicar el juego. Tío. Si juego antes. No era así de complicado. ¿Por qué? Madre mía. Esto va a ser chungo. Esto va a ser chungo. La primera me ha salido. Pero después no sé qué ha pasado. No sé si es que no habré saltado en el punto más alto o qué. Pero no iba a llegar. Esto. Esto. Esto es una mierda. Esto es una mierda, tío. ¿Qué ganas de complicar el juego, tío? ¿Por qué? ¿Por qué estas ganas de complicar el juego, tío? Yo quiero jugar el juego original. No me hagas cosas así, tío. Es que manda huevos, tío. Que no llego. Que no llego, tío. Que no llego. ¿Por qué no llego, tío? ¿Por qué no llego, tío? No jodas. Joder. Con lo complicado que es encantar el salto. Y cuando lo encantas. No llego. No sé. No sé. No sé. En serio. Estoy. Estoy. Me he quedado flipando, ¿no? Cuando he visto esta mierda. Que seguramente en el juego original había que hacerlo así también. O estaba pensado para que se hiciese así. Sí. Pero se podía hacer de otra forma. Se podía hacer pillando esta super embestida y ya está. Saltabas en el punto más alto e ibas a llegar. Pero aquí no. Anda. Anda. Y me choco con... Me choco con la pared, ¿eh? Esto es ya lo último que esperaba, ¿eh? Esto es ya lo último que esperaba de este nivel. En serio. Dime que llego. Dime que llegas, Spiros. Puff. Madre mía. Qué ganas de complicar el juego, tío. Esta isla estaba mucho más para allá, tío. Estaba mucho más cerca de aquella. De enfrente. Con aquello verde. Que de esta desde la que teníamos que dar el saldo, la verdad. No entiendo por qué cambian el juego así. No entiendo cuál es el objetivo. Por cierto, los ladrones estos lo que llevan son 25 joyas, ¿vale? Ahora los voy a reventar. Tenemos 450 con estas. Otras 25 más. 4,75. Y las últimas de este. Que a ver si se deja de poner pesado. Y nos llevamos otras 25 más. Conseguimos las 500 joyas. Tenemos aquí el último dragón de este nivel. Y me toca el juego. La verdad. Me molesta. Me molesta bastante, ¿no? El hecho de que cambien el juego. ¿Por qué cambiaréis el juego? ¿Por qué cambiaréis el juego, tío? Pues ya podrías haberte quedado atrapado en un sitio más fácil. Sí, la verdad es que sí. En un sitio más fácil o en un sitio original. Sí, un sitio original. Porque este no es sitio original. En fin, hemos terminado con el nivel, ¿vale? Tampoco vamos aquí a flamear ya mucho más. Pero no me gusta, no me gusta. Porque tienen que cambiar el nivel, tío. Han cambiado los dos saltos más difíciles que había. Los han cambiado, tío. No entiendo por qué. No sé qué necesidad había. Igual es que como lo tenían pensado así. Han dicho, pues mira, como lo teníamos pensado así. Pues en este juego, en este remake, lo vais a tener que hacer así. No sé exactamente. No sé en qué habrán pensado exactamente, la verdad. Pero me ha jodido, me ha jodido. Y la isla esa, bueno, la isla esa ya no es que sea más difícil. Es que la han puesto en otro sitio. Es que eso ya no es que sea más difícil. Es que la han puesto en otro sitio, la isla. Y supongo que la montaña esa, al lado del portal de Volver a Casa, es más alta aquí que en el juego normal. O quizá la inclinación del salto es más baja. No puede saltar tan alto. No sé cómo lo han pensado, pero vamos, no sé. No sé, no me ha terminado de gustar. En fin. A ver, está bien porque, por ejemplo, para el salto para Volver, para la plataforma de arriba de Volver a Casa, tenías que hacer una doble super embestida, ¿no? Que eso al final, pues bueno, es algo que mola, pero... Pero no sé, no sé. Han cambiado el juego original y eso no me ha molado. En fin, nos queda en este nivel solo este cabeza de metal, ¿vale? En este mundo, mejor dicho, en el mundo de Creadores de Bestias, solo nos queda cabeza de metal. Y nos iremos al mundo de Creadores de Sueños, que es el último antes del mundo de Nastinor. Y vamos a dar un 67% del juego completado. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós.